Bueno, en cuestión de las tarimas sí me gustaría que haya más invitados y haya un poco más de variedad de artistas para que haya de toda clase de edades, que disfruten desde los señores de la tercera edad y como los niños. Falta mucho de pronto artista juvenil, falta mucho artista de niños para que ellos también puedan venir a disfrutarlo. Y continuamos con este balance de lo que es necesario en carnavales. Estoy con Llanes Bolaños de Piendamó, Cauca. ¿De Piendamó? ¿Qué tal los carnavales? Excelentes, espectaculares, cada vez mejores. Bueno, ¿qué le agregaríamos a los carnavales? Bueno, agregarle más carioca y más barata, que respartan más condones y que los discursos sean más breves. ¿Y acá con quién? Con Llanes Bolaños de Piendamó, Cauca. Bueno, una buena comitiva de Piendamó. Bueno, somos siete, están allá, los pueden mirar, vinimos, vinimos en comunidad y bueno, disfrutándonos del carnaval, hoy de negros. Bueno, ¿algo para agregar a los carnavales? Algo para agregar a los carnavales es la posibilidad de que todo el mundo tenga la posibilidad de no parar de bailar y pasar derecho todo el tiempo. Claro, porque eso es lo importante, que en carnavales pues la pasemos bien y que no se le ponga límite a la rumba entonces. No, que no haya límites para la rumba y que los moteles bajen el precio. Bueno, pues mi nombre es Juan David y no sé, los carnavales creo que lo que le faltaría un poco es orden porque en realidad es lo que siempre, así como quedar un poco mal con los turistas, el desorden que se arma. Por ejemplo, mañana en lo que es 6 de enero, la gente que esté cuidando puestos y todo eso, creo que eso sería malo. Creo que debería organizarse un poquito mejor eso. Hola, mi nombre es Yasmin. Bueno, pues a mi parecer le faltan los carnavales, no sé, que los baños fueran gratis, que hicieran como premios entre la gente del común, así, y que trajeran artistas, no sé, como de rock o de reggaeton como más para los pobres, incitándolos a participar en el carnaval. En Volcánica, Volcánica, al aire, al aire. Bueno, y continuamos con más de Volcánica y los turistas también que vienen aquí a gozar y disfrutar de los carnavales. Estoy con Sherry, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal los carnavales de negros y blancos? Eso es muy chévere, es muy hermosa y no sé, es algo, me gusta como la gente está ahí jugando por toda la calle, es genial. Bueno, tú eres, me decías, ¿de qué país? De Inglaterra. Inglaterra, bueno, ¿cómo goza Inglaterra? Inglaterra también tiene, no sé, fiestas, rumbas. No tanto, no somos como los colombianos, no disfrutamos tanto. Tenemos un carnaval en Londres y algunas cosas, pero no son así. ¿Igual es la primera vez que te pintan la cara o ya habías venido acá a paso? No, es la primera vez. ¿Y qué tal? ¿Qué se siente estar pintada de cosméticos? Ay, siempre, todos los niños vienen a pintarse y me gusta. Me gusta mucho. Bueno, o sea que, digamos, allá en tu país, ¿hay alguna también manifestación de cultura que nos podrías decir acerca de algo que se asemeje o una fiesta típica de tu país? Pues yo soy de Londres y en Londres tenemos el carnaval de Notting Hill. Y es de la gente de Jamaica y todos van por la calle, hay desfiles, hay bailes, tomamos mucho. Es vacío, pero no hay tantos carnavales como en Colombia. Pero la pasamos rico entonces acá. Sí, sí. Y vas a volver a venir. Claro que sí. Bueno, mándamele un saludo en tu idioma a toda la gente de Pasto que te está viendo a través de nuestro canal. Ok, quiero decir gracias a todos y esto es genial. Así que gracias por habernos aquí en el carnaval es maravilloso. Gracias. Seguimos con más a través de Volcánica. En Volcánica. En Volcánica. Bueno, eso fue breve, cortico, el 5 de enero, ¿no? El desfile de las colonias, el palenque lúdico y pues la entrevista con los jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? Bien, ¿no? Bueno, no, súper bien y buenísimo que los jóvenes aporten a este carnaval de negros y blancos, ¿cierto? Y nosotros nos vamos para el 6 de enero, el desfile magno, con nuestro camarógrafo Alex Maya que ha estado pendiente todo el tiempo acá de nosotros, Adriana. Muy bueno. Entonces vamos rápidamente, nos vamos con el día 6. Pero que Adriana va a mandar un saludo también. ¿Para quién, Adriana? Bueno, no, para toda mi familia, para todas mis amigas y usted. Oh, pues para todo, para toda la gente que está disfrutando los carnavales y un saludo pues para toda la gente que nos mira en Colombia. Vamos al día 6. En Volcánica. Volcánica. ¡Al aire! ¡Al aire! 6 de enero, Día de Blancos, Desfile Magno. Es el día magno del carnaval de negros y blancos en donde los cultores y artistas del carnaval se dan cita para participar del desfile mostrando su ingenio. La alegría es la portadora de la calidez humana que contagia a los espectadores que a su vez son actores y participan en el juego de blancos que implica untarse el rostro y el cuerpo con polvo blanco mientras va pasando el desfile. El 6 de enero es la gran parada de la celebración del carnaval. El desfile es el evento central donde los artistas de las culturas de papel muestran toda su magnitud enriquecida con los acordes interpretados por las murgas. El cuerpo del desfile está conformado por disfraces individuales, comparsas, murgas, carrozas no motorizadas, carrozas, colectivos coreográficos y grupos artísticos invitados. Todos los días el arte y la expresión cultural son los ejes fundamentales para que la diversión sea total, tanto en propios como en visitantes. No deje de asistir al carnaval de todos los colores. Bien y nosotros seguimos en este gran especial, en este gran resumen a través de Volcánica Ciudad Parlante. Bueno ya estamos en este 6 de enero en el desfile magno de Blanquitos. Sí claro, disfrutando donde reina el color y por supuesto los músicos y los artesanos que son los protagonistas el día de hoy 6 de enero. Y más que todos los jóvenes están participando en este carnaval. Claro que sí, es así como la gente disfruta de esta gran fiesta popular. Muy bien, entonces ahora vamos a darle rápidamente paso a Eduardo que se encuentra con los jóvenes y está en una carroza. Vamos adelante con Eduardo. Y continuamos con Volcánica, la gente que está aquí subida en la carroza. Viejo Martín, ¿cómo la está pasando? Muy bien, muy rico todo. Rico, mucha gente, no muchos turistas. Muchos turistas echando talco y muy buena la respuesta del público. Excelente, bueno y eso se va a volver a repetir me imagino. Claro, una experiencia muy bacana. Un saludito para todos los turistas que nos están viendo a través de Volcánica. Un saludo para todos los turistas de aquí de Paso y que viva Paso carajo. Bien, este es el ambiente, el colorido de los carnavales 2010 de negros y blancos acá desde la ciudad de San Juan de Paso y todo lo bueno tiene su final. Ya estamos llegando a la parte final. Sí, claro, pero pudimos disfrutar de todos los artesanos, músicos y toda la gente, por supuesto, nariñense y los turistas que nos visitaron en este carnaval de 2010. Por supuesto, todos los jóvenes participando de la alegría. Y este programa es gracias a nuestro alcalde, el doctor Eduardo Alvarado Santander y la realización de este programa gracias a la oficina de comunicaciones con nuestra doctora Alina Constanza Silva. De esta manera pues estamos llegando a la parte final. Bueno, qué rico haberlos podido acompañar en esta emisión del carnaval de negros y blancos de 2010. Bueno señores, gracias a nuestro carnavalógrafo y a todo el equipo de Volcánica. Llegamos a la parte final y nos encontramos en nuestro próximo programa. Chao. Chao.